Y te voy a decir una cosa, son tunos. ¿Sois tunos? Sí. De la tuna de derecho de Valladolid. Pero estáis en la facultad. Bueno, en tu caso lo entiendo porque eres joven, pero en el tuyo, Luis... Yo tuve momentos más de gloria, él ha tomado mi relevo ahora. Mira, ya están por ahí dándole a la bandurria. Hoy te traigo clavelitos, colorados igual que un fresor. Si algún día clavelitos no logrará poderte traer. ¡Oye! No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. ¡Ole! ¡Oye, qué bien, ¿no?